Cómo se colocan? Independiente de la colocación Si usted como juega no les digo que cuenta que hacemos nosotros ¿Qué queremos nosotros? Lo dije y lo voy a... ¡Los amigos! ¡Los amigos! Los amigos Los amigos ¡Bresado y 해도 video! ¡A sarejo que o utiliza la… A dónde están claro! ¡Gracias! 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 El 18, 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 el Gracias por ver el video. 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 Gracias.